Dígame a que te quiera y aunque no resisto, caigo a mí No puedo no caer cuando te tengo cerca Soy débil por tu amor, por eso me tiemblan mis piernas No puedo no caer, no es que yo decida Seguramente hay algo que me hiciste y no sabía No me sirve por él, si se trata de ti, no puedo no caer ¿Cómo están los sonidos allá arriba? Muchas gracias Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes, de verdad Es una bendición cada que puedo venir a Las Vegas Y para mí hoy es un día muy especial Porque después de dos años de trabajo y de componer mis canciones Saco mi primer disco como cantautor El día de hoy Y la verdad Ahorita no es el momento para decirlo Pero les tengo que decir la verdad Tengo mucho nervio, mucho miedo Porque les estoy contando De cuando me rompieron el corazón Y de cuando me enamoré Y esta siguiente canción que es con Mariachi Habla al respecto Y salió el día de hoy Échensela muchachos por favor Si les gusta Me aplauden por favor Y si no Me aplauden más fuerte Para que no me duelen